Doctor Javier Milei ¿Por qué camina así el presidente? Me muero porque se paspó en Brasil Lo hicieron probar una empanada tucumana y se cagó encima Soy Emanuel Rodríguez y esto es Peroncho Delivery La entrega de noticias contra la entrega de la patria Especial feriado Y si, con todo el material que te dio el culeo ese ayer Mira si no vas a hacer noticiero Finalmente se firmó esa falopa redundante y más al pedo que radical en la oposición a la que este gobierno le puso el nombre grandilocuente de Pacto de Mayo Que se iba a firmar en Mayo pero se firmó en Julio Que se iba a firmar en Córdoba pero se firmó en Tucumán Que se iba a firmar de día pero se firmó de noche Que se iba a firmar con todos los gobernadores pero se firmó con solo 18 Que se iba a firmar con todos los ex presidentes vivos pero se firmó con uno que está vivo y otro que nadie se acordaba de que había sido presidente porque duró menos de lo que dura un billete cerca de Jaldo y que se iba a firmar para privatizar las jubilaciones pero se firmó para garantizar algo que ya está garantizado en la constitución Tiene tantos peros el Pacto de Mayo que Javier Milei es el Juan Domingo Pero de los libertarios El líder adversativo El Pacto de Mayo fue anunciado con grandilocuencia y solemnidad y terminó siendo un acto más aburrido que bailar con la hermana que es algo que a Milei por supuesto no le resulta para nada aburrido Lo firmaron de noche supuestamente para utilizar simbólicamente la vigilia del día de la independencia y porque un pacto así de oscuro iba a no hacía juego con la noche Fue un acto más devaluado que el peso argentino con Milei y que ni siquiera contó con la presencia de Victoria Villaruel La vicepresidenta dijo que no podía ir porque estaba muy resfriada Una pena porque la única forma de darle calor a ese circo era que asistiera alguien con fiebre Villaruel no fue por un refrío pero el acto igual fue un moco Esperaban una multitud pero la única congestión fue en la nariz de Villaruel que ni siquiera fue a Tucumán Raro que Villaruel no haya ido por un refrío a un pacto firmado entre gallos y medianoche Esa podría haber aportado los gallos y nos perdimos la oportunidad de encontrar las 7 diferencias entre Jaldo y un gargajo de Villaruel Dicen que no fue un refrío sino un 9 de julio Parece que la vicepresidenta es alérgica a la independencia Igual Villaruel dijo que tenía gripe, que estaba resfriada pero hoy a las 9 de la mañana ya estaba joya, joya Nunca Taxi, siempre Falcon Verde dispuesta para el desfile militar Por dios lo que es ese video Milley y Villaruel arriba de un tanque Fue verdaderamente un milagro que Javier Milley no comenzara a apretar botones del tanque al grito de Toma eso mamá, toma eso papá ¿Quieren mandarme a un psiquiatra no? ¡Tome esto señora Godínez! El momento más viral del acto fue la llegada de Javier Milley porque Milley entró caminando como si fuera el pingüino el villano de Batman, no Néstor por supuesto Caminaba como si se hubiera puesto calzones 10 talles más chicos como si la hermana lo hubiera retado a firmar el pacto de mayo con el juguete sexual que usan los dos metidos en el orto Doctor Javier Milley ¿Por qué camina así el presidente? Me muero, ¿por qué? ¿Se paspó en Brasil? ¿Lo hicieron probar una empanada tucumana y se cagó encima? Es un gesto de apoyo a Patricia Ulrich entonces Milley está caminando como un borracho, no entiendo Karina le dijo que caminar así ahuyenta los malos espíritus ¿Qué mierda pasa? Igual hay algo de coherencia porque el presidente camina como su propio gobierno como el orto, no expliqué los chistes Igual hay que destacar la falta de decoro de los presentes que no se arrodillaron ante el paso del doctor Javier Milley que no se recibió de doctor pero una vez le dieron un doctorado honoris causa en la escuela superior Javier Milley para la economía y la administración de empresas en las que trabaja Javier Milley sin contar por supuesto el premio Juan de los Palotes que le otorgaron en el instituto Juan de los Palotes la amenaza Hayek que le dieron en el casamiento de un primo de un austríaco la embajada internacional de la luz, como olvidar la embajada internacional de la luz que le dieron en ese patronato enciclopédico de doctrinas omniscientes fundamentales e iluminadas de la armonía más conocido por sus siglas, pedofilia Milley camina algo estupefacto por la falta de reconocimiento hacia ese premio intergaláctico del esplendor eterno que le otorgó la cofraternidad de los sabios universales de Bucarest el trofeo transdimensional del equilibrio cósmico y fiscal otorgado por el círculo místico de los arcanos eternos de Berazategui y la medalla al pitito duro y al culo virgen que le dieron el otro día a los Bolsonaro Milley dijo que algunos no asistieron por anteojeras ideológicas Milley te tira gas lacrimógeno vencido y después te acusa de no ver bien de hecho hubo represión en las proximidades de la Casa Histórica de Tucumán el gobernador Jaldo quiso recibir al presidente Milley con un festival de represión y detenciones ilegales todo un homenaje el expresidente Mauricio Macri viajó desde Wimbledon para el Pacto de Mayo pero terminó esperando en la calle lo dejaron afuera y con tremendo frío la verdad que fue un evento histórico ver a Mauricio Macri con las manos adentro de sus propios bolsillos hacía mucho frío a Macri le cobraron las críticas a Milley y esto también es histórico ver que a Macri le cobren algo dicen que Mauricio Macri no quiere fusionarse con Milley porque teme desaparecer si es así no parece muy inteligente acercarse a Victoria Villarruel que no solo te desaparece, después te niega igual Milley dejó afuera a Macri pero le rindió un homenaje cuando intentó leer la cháchara que le habían preparado como discurso mira esto, que vergüenza todo hombre es capaz de redimirse y no rechazaremos a nadie que quiera aportar a la construcción del cambio que el país tan desesperadamente necesita es por eso que firmamos este pacto cuyo primer punto indica la inviolabilidad de la propiedad privada la libertad misma de cada uno depende de la inviolabilidad de la primera propiedad de todas la presión asfixiante bueno, no somos dioses, somos solo... no somos dioses, somos solo hombres los países funcionan también, que también funcionan bien también tienen problemas con el analfabetismo nos hicimos los despistados durante décadas y aquí estamos hoy en una situación incompatible con la tradición educativa de nuestro país que fue el primero en terminar con el analfabetismo en el mundo y por eso insisto a la dirigencia política y a la sociedad civil a concentrarnos en reconstruir la base del edificio educativo y de la formación humana de los argentinos que es la escuela porque no hay edificio que perdure y sus cimientos están vencidos en la previa del pacto de mayo al dólar blue la verdad no le importó un carajo la refundación de la patria en 10 líneas de marca barata y subió por encima de los 1.440 pesos por suerte ocurre durante un gobierno no peronista lo cual no se exime del dolarómetro de TN la música catástrofe de la nación más y por supuesto la indignación de Pablito Rossi cada día que pasa con este gobierno es un escalón más abajo de la escalera descendente hacia las profundidades de la vergüenza nacional pero hay que resistir compañeros y compañeras tenemos que recuperar el estado para implementar programas educativos y culturales que promuevan el pensamiento crítico y la autonomía individual en lugar de este conformismo y obediencia ciega al estilo ya llora debemos de construir las narrativas políticas y económicas dominantes para revelar sus contradicciones y abrir espacios para nuevas formas de pensar y de actuar sin cuestionar las bases mismas del neoliberalismo y sus supuestas inevitabilidades solo conseguiremos ser tendencia en Twitter a lo Guillermo nuestro objetivo debe ser la arquitectura y la construcción de políticas que valoren la justicia social y la equidad por encima del crecimiento económico a cualquier costo y la ventaja es que no tenemos que arrancar desde cero formamos parte de una tradición política que ha construido el saber cómo se hace el saber cómo se fortalecen los programas de seguridad social cómo se aumenta el salario mínimo y cómo se garantiza el acceso universal a la educación y a la salud sabemos que el camino es reindustrializar y recuperar la soberanía económica para fortalecer al Estado, regular al mercado y cortarla con estos actos y desfiles falopa pero no nos vamos a perdonar no nos vamos a perdonar no, yo no quiero ningún pacto de nada a mí que no me venga a hablar de ningún pacto En el día de la independencia argentina hacemos un llamado a fortalecer la independencia económica de este noticiero por favor, suscribite en Peroncho.ar Entra a Peroncho.ar y ayudanos a contarte las noticias con alegría y compromiso El diputado nacional y ex combatiente de Malvinas, Aldo Leiva criticó la convocatoria de Javier Milei a un desfile militar para hoy, 9 de julio, día de la independencia argentina Leiva considera que participar en el desfile es apoyar la admiración de Milei por la criminal de guerra Margaret Thatcher Desde la libertad de avanza ya aseguraron que obligar a los gendarmes a formar el nombre de Margaret Thatcher con sus sombreros no es un gesto de admiración a Margaret Thatcher El tema de la traición a las luchas de justicia y emancipación por parte de Javier Milei le da a todo esto un aire de tragedia shakespeariana, ¿no? Creo que cualquier lector de Shakespeare estaría de acuerdo en al menos un elemento que emparenta la realidad de Argentina con la obra Julio César de William Shakespeare Javier Milei es bruto Milei firmando pactos idiotas y desfiles circenses, ¿no? Thatcher estaría muy orgullosa quizá hasta se le aparezca en sueños a Javier Milei para darle una medalla por excelencia en neoliberalismo capaz se le da Conan El frío no afloja en la Argentina una masa de aire polar puso a casi todo el territorio nacional bajo alertas por bajas temperaturas extremas que, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional, se quedarán al menos hasta el fin de semana La fuente del Parque General San Martín en Mendoza amaneció completamente congelada ahora le dicen monumento al salario docente Federico Sturzenegger, flamante ministro de desregulación y transformación propuso eliminar leyes obsoletas incluyendo la regulación de la colombofilia Es una actividad que está reconocida como deporte en Argentina desde 2015 La propuesta generó reacciones muy negativas entre los aficionados y la Federación Colombófila Argentina porque consideran que la ley es crucial para la práctica y la organización del deporte La comunidad colombófila argumenta que la regulación no implica ningún costo para el Estado y facilita la logística de las competencias Sturzenegger ya respondió que, estudiando, cualquiera habla Lo verdaderamente valiente y transformador es hablar sin saber Para mí, Sturzenegger quiere joder a las palomas porque está celoso No soporta la idea de que otro ser cague más a los argentinos que él mismo Para Sturzenegger las verdaderas leyes obsoletas son las que la gente entiende Si la entendés es porque es una ley vieja Además, con esta desregulación Sturzenegger salvará al país de una crisis económica Provocada por palomas, mapuches, subversivas Atención Río Cuarto, tenemos show este viernes en el Viejo Cook, el sábado en Villa Las Rosas El domingo estaremos en Río Tercero, salvo que gane Argentina esta noche Ojalá gane Argentina esta noche, entonces deberemos posponer el show para el domingo Bueno, veamos qué pasa, veamos qué pasa Y atención litoral argentino, el 2 de agosto vamos a estar en Corrientes En el PJ de Corrientes y el 3 de agosto en el Candanga, en la Casa Cultural Candanga de Resistencia Chaco Se viene una... no, 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 qué lindo que está Bueno, las entradas ya están a la venta en Peroncho.ar Antes de irnos, nuestro acto de memoria combativa Milagro Sala lleva 3.097 días privada de su libertad Y nosotros no nos olvidamos en este día y cada día Libertad a Milagro Sala Patria sí, colonia no Volvemos mañana porque mañana es mejor No hicimos el top 3 porque es feriado Un poquito de paciencia Mañana es mejor, chau Siéntate en un F-15 de verdad Toma eso, mamá Toma eso, papá ¿Quieren mandarme a un psiquiatra, no? ¡Tome esto, doctora Godínez! 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 ¡Gracias!